Música Por acá les enseño del otro lado Esperenme que te cuesta Por acá les enseño del otro lado De la ventana, miren, vean, te vean más bonito Ay, qué bonito se ve Hola, hola, mina, son buenos días Hoy estamos ya a otro día Hoy estamos a viernes ya Y pues bueno, ya nevó bastante Todavía sigue nevando, así que pues bueno Vamos a ponerle este spray Y en este spray, un sui que es para Este, que los zapatos no se mojen Este spray al ponerlo en los zapatos Este, hace que el agua no se Ay, se cae la tapadera No se, este, como se dice este No se mojen pues, no Hay que ponerle aquí Ya vieron Este de acá también Ay, estoy enfocando bien Y vean, mina, son Cómo amanecimos el día de hoy Mauro, ¿cómo se dice? En el día de hoy, ¿cómo se dice? En el día de hoy En el día de hoy Mira, ya llegó el vas Minasan, ya no tarda en llegar Mauro Y pues bueno Lleita está súper mega nevando, chicos Entonces hay que ponerse botas especiales Ya veo Vamos a ver Miren, aquí se puede ver claramente Que alguien vino Ha de haber sido el vecino Estos vecinos que viven acá Son unos ex yanquis Los yanquis aquí en Japón Son esos chicos Verdes de sin causa Y entonces pues bueno Estamos esperando ya que llegue Mauro a unos minutos más Ay, está soplando el aire Está soplando el aire Está haciendo frío, frío, frío Venga Ay, Mauro, solo tú estás disfrutando, ¿eh? Bueno, ya también lo estoy disfrutando Ahora Mauro, camina donde no hayas pisado ¿Eh? Camina donde no hayas pisado Mira allá en la esquina de allá No has pisado No me entiendo No, yo no quiero, hijo No, no quiero, Mauro No, no, no Pues ahorita que se quite ¿No tienes frío, Mauro? Tienes frío No, nada Nadita, nadita Nadita, nadita Nadita, nadita, nadita ¿Qué hiciste saliendo el kinder? Zombie Goku de game ¿Zombi Goku? Zombie Goku de game Ay, ¿cómo se juega eso? Es el zombie está último Ah, sí ¿No jugaron a la nieve? No jugamos ¿No salieron? No salimos No salimos Ok Uy, está frío, frío Uy Vean Ay, se siente bien rico Ay, pero qué frío Vean mi mano, está roja Mamá, mamá Cuidate a ser un baneurgio ¿Así? Sí Uy Vean, mi nación Ya se imaginaron No, es así Mamá ¿Así? Mira, mira Papi, ya tienes la manga mojada Mira abajo Háganle cuenta que estoy agarrando la escarcha del refri Igualito, igualito Ay, pero vean mi mano Mira, mira Ay Yeah, mira Nuestra Yeah, yeah, yeah Nieve, nieve, nieve Nieve, nieve, nieve Le digo a mi esposo Que nieve, que nieve, que nieve Me dice Estás loca Dice Oye, el autobús Ha llegado Tres minutos Más temprano Se vinieron pues Más temprano No, porque con esto De la nieve Pues Se hace un poquito Más tarde Pero vean Está nevando Está nevando Yo creo que mañana Sí vamos a poder jugar en la nieve Vean cuánto se ha acumulado Vean Ahora que regrese del kinder Vamos a jugar un ratito Mami Mami Voy a aspirar ¿Me das permiso? ¿Sí, mami? ¿Sí? ¿Me das permiso, gorda? ¿Sí? 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 Y Minasan Las nevadas siguen Como les dije Hoy es el segundo día Entonces Pues sí Está haciendo bastante Bastante frío Me comentó un chico En No recuerdo Me comentó Que me dice No, con este frío No necesitan refrigerador ¿Verdad? Y de hecho No, de hecho No necesitamos refrigerador ¿Eh? Y se nos llegara a descomponer Con que saquemos las cosas Aguantaría, ¿no? Pero sí Otra chica Que también me dijo No, María Yo con toda esa nieve Estaría más tiempo Fuera de mi casa Que adentro, ¿no? Pero la verdad es que Cuando uno No conoce la nieve Pues eso es lo primero Que uno piensa, ¿no? Pero la verdad es que Este Cuando la veo Por primera vez Sí es muy bonita ¿No? No lo niego Pero ya vivir en un lugar Para el segundo piso Es un poquito complicado O a lo mejor En un ratito más Este Deja de De nevar Entonces este Vamos a esperar Chicos Por acá les muestro En el video Que les subí El día de Ayer Les mostré Esta misma imagen No había tanta nieve No había tanta nieve Como el día de hoy Y vean Se ve súper Súper bonito Mañana es sábado Mañana mi esposo Trabaja Este Yo creo que el domingo Vamos a Voy a poder tomarles Este Paisaje Yo creo que todavía Más bonito ¿No? Aquí nada más Es paisaje De mi De mi vecindario Pero vean Que bonito Se ven los árboles Se acomoda la nieve Bien bonito Me dan ganas De ponerle ahí Una serie Se los juro Se ven tan bonitos Y chicos Quiero contarles Que ahorita Ya este Me voy a comprar Finalmente ya Una buena cámara Ya Gracias a Dios Creo que ya Hace falta Y pues bueno No la verdad Las cámaras están Pues si están caras Están caras No están baratas Este Entonces ahorita Ya andamos viendo Cuales Yo de cámaras La verdad No se mucho No se que es lo que Se necesita Para comprar una cámara No se Que es lo que Se tiene uno Que fijar Pero bueno Ahorita mi esposo Anda buscando eso Hemos estado buscando Desde hace 15 días Y el fin de semana Pasado Ibamos a ir a ver Otra vez Ya para comprarla Pero ya no pudimos Ya no pudimos No nos dio tiempo Entonces este fin de semana Este domingo Me dijo mi esposo Este domingo Vamos ya sin falta Para verlas Ya para Para comprarla Así que chicos Espero Espero que valga La pena La inversión Así Miren este comercial Es loco de Mauro Miren Ay este comercial Como me recuerda Mauro Me voy a comer Ahorita esta Sopa instantánea De ramen Miren quien esta aqui Para los que no saben Aquí abajo Les dejo el video Para que lo conozcan Ya no tarden Ya no tarden En llegar Maurito Ay que frio Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Ven ya cuanta nieve Se acumulo Wow Chicos Este fin de semana Se esperan Unas nevadas Muy muy fuertes Así que bueno Grabando Grabando Para ustedes Ya pisaste toda la nieve Ya pisaste toda la nieve Mira muchas huellas De Mauro Quieres ir a caminar Mauro Vamos a caminar Deja tu mochila Allí en la entrada Mamá Chicos Como ya llego Mauro Vamos a ir a dar un paseo Ahorita aprovechando Que ya dejó de nevar Un poco Entonces vamos A mover un poco El cuerpo Esta haciendo frio Pero bueno Venimos bien bien tapados Y bueno Por aca Misa Mirenla Misa Estas bien tapadita ¿Verdad hija? Si dice Si mamá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vean el camino chicos Yo creo que en un rato más Mauro Van a venir esas este Esas maquinotas No se como se les dice Para que quiten la nieve De la calle Mira mamá Cuanta nieve Si Mauro Mira Cuanta nieve se acumulo Mira Mauro Para hacer un Gran muñeco de nieve Hacemos otra vez A Totoro Como el año pasado ¿Te acuerdas? Yuki De Yuki De Totoro De Totoro Ok Ahora que se acumule más ¿Ok? Este Tu 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 A ver Apachurala A ver Hazle A ver Jajaja Está Todavia Guarista Jajaja Jajaja Mauro ¿Cómo se siente? Bonito ¿Si? Si A ver Que Mauro Sea el representante De todos esos Niños Que dicen Que no conocen La nieve Mauro ¿Te gusta la nieve? ¿Qué sensación Sientes al tocarla Mauro? ¿Bonito O frío? Frío Frío ¿Verdad? Es muy fría La nieve ¿Verdad? Mamá Tocaré ¿Le toco? Sí A ver Uy Que frío Mauro Te dije que fuéramos A caminar Pero ya me estoy Congelando Jajaja Y creo que nuestro Paseo hasta aquí Llegó Hijo Me acordé De cuando El año pasado Tenía que irme Por Mauro ¿No? Llevarlo Y traerlo Y Y había días En donde Soplaba el aire Muy feo Para los que me siguen Desde hace Vario tiempo Sabrán a lo que me refiero ¿No? Para los que son nuevos Y no saben Aquí abajo Les dejo el link Para que vean Las peripecias Que pasé Cuando antes El autobús No pasaba por Maurito ¿No? Entonces ahorita Ya No hay ningún problema Jajaja Ahorita ya empezó Otra vez a nevar Uy Maru Bien contento ¿Verdad? Maru A ver Camínale Como ya conozco Aquí Caminamos Con confianza ¿No? Pero si camináramos En un lugar Donde No sabemos Si hay Algún hoyo Así La verdad Si no No caminaría En la nieve Porque pues No se ve No se sabe Sí Así Lástima que no se puede apreciar Bien Cómo cae la nieve Pero se ve Bien bonito Es una nieve Que Pareciera Como si fueran ¿Qué será? No sé ¿Caen tan lento? Jajaja Maru Bien emocionado Van a poner 400 mililitros De caldo De katsuoboshi Y 100 mililitros De sake Lo van a poner A Hervir Van a poner Aparte Este Colchina Hervida Y Carne De Res Así Fileteada Así partida Así como la ven ¿Ves? Y una vez Que empiece A hervir El agua Van a poner La carne Van a poner La carne Se ve borrosa Y van a mover Y ya que coce un poco La carne Agregamos Nuestra colchina Movemos Y después Vamos a agregar Un tazón de arroz Y vamos a mover Y ahora le vamos a agregar Dos huevos Batidos Pero no Los batan mucho Y lo vamos a poner Lo vamos a vaciar Alrededor Del caldo Vamos a tapar Y apagamos Y así que se quede Y bueno chicos Así es como quedó Me faltó un poco de agua Pero bueno Así que Y así se ve Servidito Se ve muy bueno Y huele muy bien Huele muy bien Y bueno Así quedó La cena Del día De hoy Chicos Hablo bajito Porque Misa Está dorredita Mi esposo Hoy va a tener Horas extras Así que va a llegar Todavía dentro De dos horas Nosotros ya vamos A comer Porque si no Se me hace noche Y después No termino De lavar plata De aquí más Mauro A comer Hijo Pruébale ¿A qué sabe? ¿A qué sabe hijo? Vamos a hablar Tomás Porque si hablamos Bajito Hay posibilidades De que Misa Se despierte Se despierta Creo más Cuando tratamos De hacer menos ruido Que cuando Hacemos ruido No sabe rico No sabe rico Mauro No me digas eso Hijo Hijo Estoy grabando Video No me hagas Quedar mal Papi ¿Está rico? Tienes que decir Está rico Mamá ¿Está rico? Vamos A dar el visto Bueno Minasan A ver Qué tal está Porque ya La cara De Mauro Ya me entró Un poco De desconfianza Cada que más Chicos Está súper Mega delicioso Porque está Como Como le llaman Aquí Sapari Como fresco No sé Cómo se puede decir Pero está Muy muy rico Para los que Viven en Japón Chicos Háganlo Está súper fácil Y como les digo Súper súper rico ¿Ok? Minasan Estamos en el tercer Día de nieve Y vean Está súper Nevando Ahorita Lo que es En la ciudad De Mero Ni Gata En la mera ciudad De Ni Gata No está nevando Así como aquí Nosotros estamos Pues en áreas Un poco más lejos Entonces Vamos a la escuela Ya Entonces me estaban Preguntando Así con este clima Así como este clima Van a la escuela Y sí chicos Así no importa Cómo esté el clima Los niños Van a la escuela Ellos Podrían descansar A menos que Ya sea que en la escuela Haya alguna Algún brote De influenza O algún virus Y la otra sería Que llegara A pasar algún Tifones ¿No? Entonces a menos Que sea por eso Pero si llega a nevar Como ustedes están viendo aquí No Las clases no se suspenden Todos van A trabajar Obviamente se levantan Más temprano Mi esposo ahorita Se está levantando Media hora Más temprano Se levanta siempre A las 5 Allí Ya llegó el autobús Miren Ay chicos Ya se fue Mauro Ay de veras Chicos Qué Qué bueno Que viene el autobús Ya por entre Chicos Ay Aquí en frente De mi casa La entrada De mi casa Ya está nevando más Ya está nevando más Yo creo que en un rato más Notaron en venir Esos maquinotas Para quitar la nieve De la calle En la avenida Hay un sistema Como de De riego Yo así le llamo Porque sale agua Entonces la calle Hace que la calle No se Congele ¿No? Y de esa manera Los carros No se resbalen Pero aquí En las privadas Pues no No hay eso Entonces es cuando Vienen esas maquinotas Y limpian la calle ¿No? Porque si no De plano Nadie puede salir Vean el techo Como se ha acumulado De nieve Ahorita más al sur De la prefectura Está nevando Yo creo que el triple Que aquí Y allá El temor De todos los que viven Por allá Pues es el techo De sus casas ¿No? Se vaya A caer Porque la nieve Que se acumula En los techos Es impresionante Esto de aquí Está al aire Está decente En comparación De cómo se Acumula La nieve Por allá No más al sur De la prefectura Pero no dejo De decir Y no niego Que se ve Espectacular Se ve padrísimo No les señalo por ahí Porque ahí está la vecina Va a pensar que Ando grabando Se ve padrísimo ¡Gracias!